Yo quiero elegir, siempre, elegir es tu derecho, y yo también quiero elegir, nosotros también queremos elegir. Mucha gente está cambiando, mucha gente pide más. Muchos son los que la quieren, la buscan y la prefieren, es Melinda Parmalat. Mucha gente está cambiando, mucha gente pide más. En Lácteos también tenés derecho a elegir. Melinda Pastoriza, para vos, Parmalat.